hablamos ahora con el señor ibrahim que es el director de este bonito museo que bueno fue un palacio árabe aunque estuvieron varias culturas y él sabe más que nadie de todo lo que hay aquí en este museo de las culturas que la que han pasado y el estado de conservación que tiene ya estamos viendo este patio que es me decía ibrahim que es uno de los principales y es muy bonito y habéis visto que después de tantísimo siglo pues está más o menos conservado en dentro de lo que cabe está que se puede visitar qué tal buenas tardes y buenas tardes bienvenidos encantado porque hoy con este festival que el segundo festival flamenco internacional habéis cedido una de las salas del palacio para exponer fotografía que está muy bonito si el palacio entero tiene cinco mil metros cuadrados y es realmente es como una pequeña ciudad es decir estamos en una parte donde el sultán ahmole ahmed rey en el siglo 17 vivía aquí pero es un palacio que tiene todos lo que podemos llamar componentes de la ciudad árabe es decir las murallas un palacio en sí mismo tiene un hammam una mezquita a la tesoría que era el banco antiguo de tángel y tiene y tiene claro un palacio como este siempre para tener la visita tiene un jardín y un jardín jardín que tenemos aquí es un jardín de tipo andalú con sus columnas de mármol con una fuente de agua en el medio y realmente lo que tenemos aquí es a parte del palacio en sí mismo que es una obra de arte pero tenemos una exposición sobre la historia de tángel del de la parte de la prehistoria hasta el siglo 20 pasando por todas las culturas que han que estaban aquí en tángel sobre todo la parte de los romanos los finicios y luego la llegada de los musulmanes hasta la liberación de tángel por los halaguitas que cuando tángel estaba ocupada por por los portugueses no es increíble antes hemos estado en una sala que diríamos que era la parte de el banco bien que tenían en el palacio y vemos pues cofres de madera que son auténtico que eso no está restaurado ni nada son tal cual donde se almacenaban pues las armas y también imagínate el dinero de la recaudación no monedas de oro de plata totalmente estos cofres que hemos visto antes son una auténtica obra de arte porque son primero son 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 de madera aparte de uno que es de hierro pero nos da la idea de cual de la de la parte importante que eran los impuestos en esta ciudad porque lo único que en el que en el poder digamos para poder continuar continuar pues tiene que recaudar fondos y a través a través de los puestos que guardaban en estos cofres de madera también una inscripción que es verdad que tú decías que casi nadie se daba cuenta de ese poema que hay escrito claro si no me lo cuenta yo tampoco me hubiese dado cuenta y realmente muy interesante es muy 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 interesante porque realmente en este tipo de palacios que tiene más más o menos la misma edad en todo marruecos lo que hay en general son inscripciones religiosas lo que hemos encontrado aquí que es una cosa muy especial es un poema que habla de la belleza del palacio y realmente no se sabe que lo escribió y de ahí también está la bonita historia del poema porque habla del palacio de los artesanos es un homenaje a los artesanos que han construido el palacio que se cuenta que para terminar la construcción de todo el palacio necesitará 40 años y lo que lo que lo que resulta muy muy interesante es que en el poema hay aún unos símbolos con códigos digamos que nos ha transmitido varias varias historias y varias informaciones y sobre todo saber la fecha concreta de la construcción del palacio a través de un poema que a través y a través de una combinación entre letras y números y cuando hacemos la suma de los números que coinciden con las letras ahí sabemos la fecha exactamente la construcción del palacio como escondía no cosas claves para luego pues transmitirla como había hecho los investigadores los estudios son los arqueólogos que han pasado por aquí que ha recuperado tantas cosas bonitas y los espeiólogos así estamos encantados sólo decirle a las personas que vengan a visitar tanje que vengan a visitar este museo que es un palacio real precioso y habéis visto cómo se conserva que esto me imagino que se necesitará mucho mucho dinero para mantener exactamente porque en la casa está el palacio está el museo a la vez entonces trabajamos en dos en dos ejes paralelos es la conservación del palacio en sí mismo y luego la el museo entonces esto necesita una inversión muy 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 grande para poder conservarlo para poder ponerlo en valor para hacer actividades culturales porque es con este tipo de actividades culturales son las que atraen más gente a visitar el museo y aprovecho la ocasión para 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 aparecer a todo el mundo que nos ve que si cualquiera que viene a tángel que tendrá que venir a visitar este palacio porque realmente merece la pena recomiendo de verdad nos vaya a ir de tanje no solamente para ver el soco la medina que está muy bien ir de compra pero también la parte cultural y aquí hay una gran cultura y me ha encantado estar aquí también por este gran día el director que ha hecho de guía hoy y nos ha guiado muy bien está muy limpio muy bonito de verdad enhorabuena por la conversación por bueno como lo conserváis y bueno pues muchísimas gracias gracias a ustedes y sean bien bienvenidos a tángel